Policía Nacional continúa asestando golpes al crimen organizado y narcotráfico con la incautación de 400 kilogramos de cocaína valoradas en 10 millones de dólares estadounidenses en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense que continuamos asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico, fortaleciendo así la estrategia del muro de contención, incautando en esta ocasión 400 kilogramos de cocaína valorados en 10 millones de dólares estadounidenses. El día miércoles 29 de marzo del año 2023, a las 4 de la tarde, en el puesto de control fronterizo Peña Blanca, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, la Policía Nacional perfiló cabezal marca Volvo color blanco, placa C-1739-13, con su furgón placa C-03-21-79, conducido por el sujeto Luis Felipe Bermúdez Gutiérrez, de 43 años de nacionalidad costarricense. En inspección, se detectó en el interior del furgón un rodillo compactador, es decir, esta es una pieza para máquina aplanadora, conteniendo paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 400 kilogramos. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia en la escena del hecho. Los peritos de criminalística realizaron peritaje, análisis químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Asimismo, la aplicación de la técnica CIT-3, detector de partículas de cocaína en vehículos, dorsales, palmares, vestimenta, del delincuente preso con resultados a partículas de cocaína. En imágenes presentamos las evidencias ocupadas, los 400 kilogramos de cocaína, cabezal placa C-1739-13 y furgón placa C-032-179. Asimismo, fotografía del rodillo compactador donde venían ocultos los paquetes. Fotografía del delincuente Luis Felipe Bermúdez Gutiérrez de nacionalidad costarricense. El delincuente y la evidencia fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. Una vez más, nuestra institución reitera al pueblo de Nicaragua su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros. Gracias.